Amigos del Norte.com, muy buenas tardes, nos encontramos justo en el centro de San Pedro en el casco municipal a un lado de la presidencia municipal sobre la calle Libertad, Libertad y Juárez, es el cruce donde se llevó a cabo una movilización por parte del cuerpo de bomberos y rescatistas de protección civil después de que durante los trabajos que se realizan en este sector una maquinaria pesada rompió una tubería de dos pulgadas de gas, se produjo una fuga que terminó con la evacuación de al menos 30 personas que se encontraban dentro de la presidencia municipal, el hecho se registró esta tarde en este punto en el casco municipal de San Pedro donde mientras los trabajadores elaboraban con esta máquina excavando esta zanja junto a las instalaciones de la presidencia municipal de San Pedro con ese rotomartillo que se le llama instalado en la máquina rompieron una tubería de gas la cual provocó una fuga que alarmó a los trabajadores y vecinos de aquí de este sector evacuando por lo menos 30 personas de la presidencia municipal que se encontraban en la presidencia municipal, el hecho fue controlado por elementos de bomberos y los rescatistas de protección civil de San Pedro, quienes llegaron a este punto tuvieron que caminar en unas dos calles ya que las unidades no pueden entrar hasta este sector debido a los trabajos que se realizan en las calles aledañas y la plaza frente a la presidencia municipal esto es lo que sucede en este punto del casco de San Pedro donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas gracias